Yo, te vi todo mi amor y más Y tú, no reconoces ni lo que es amar Yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con tristeza me apagaba a ver ahora de mí Si una vez dije que te amaba, ay me arrebentó Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Yo, sé que un día tú volverás Y tú, de todo te arrepentirás Yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con tristeza me apagaba a ver ahora de mí Si una vez dije que te amaba, ay me arrebentó Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer